¡Touchdown! ¡Haz un touchdown! ¡En el sufretazo de puertas! ¡Deberto! Toda la variedad de vinos, licores y botanas abritas con 20% de descuento. Cerveza Corona Barrilito Six Pack Botella a $51.99. Refresco Pepsi regular de 2.5 litros a $28.99. Y bolsa de carbón mi marca o Carbo Grill de 2.5 kilos a $42.50. Vigencia el 14 de febrero. Te llevamos el súper. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811 077 0102. ¡Gracias!